La palabra La palabra La palabra La palabra Pero como tranquilo Ya va a ser a Federico Que te dice ¿Crees que te prediste la palabra? Eh... No sé Porque... Yo te vi el otro día peleando ¿Qué me vas a predicar? ¿Y? No, sabés que Tito me cambió la vida Y yo te quiero venir a presentar Sí, pero vos le dejaste el ojo hinchado al pibito Aparte me contaron que vos te llevás todas las materias Todas las materias le quitaste a la profesora Eso es verdad Eso es verdad Miren, ustedes miren la sensación de Brian Brian realmente se está apoyando en la postura de alguien Que se confronta a una situación así Está avergonzado y no tiene palabras No tiene palabras para explicar a Federico Porque lo está confrontando con una verdad Él tiene el agua El agua es limpia Pero qué es lo que está sucio? El vaso El vaso Entonces Federico, ¿le puede creer lo que le está diciendo? Cristo me cambió mi vida No No, porque las demás cosas Las demás cosas, ¿cómo están? Lo que nosotros vemos Está sucio Está sucio Bueno Federico, ¿podés poner por mí? Bueno Esa es la primera vez Muy bien 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 Pero dale Ahí van a cantar guachiturro ¿Quién quiere venir? Porque hay un cumpleaños Mañana Yo me prendo Hay comida hoy Hay una torta gigante Listo Anotalo Que tenga chocolate Vanilla que tenga Hay mucho chocolate Sí, tiene mucho ¿Hay vino? Ah, sí ¿Hay sorpresa? ¿Hay fricé? Eh, pit pit Chicos, yo les pregunto ¿Qué están llevando él? Eh, vacío Paso Paso vacío Pero en realidad ¿Qué mensaje escucharon? El día Un socializo Una invitación No sabemos si es de una iglesia No sabemos si es de un club O de un partido político No, lo único que sabemos Que va a haber torta Cerveza Música Fede se prendió Por la play ¿La play? Por la play Por la play Ahora yo digo ¿Tiene que ver eso con el mensaje? No ¿Cómo está? Paso 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 ¿Cuál sería el mensaje Que tendría que haber llevado Una? La que yo no veía Si Bray no lo llevó No, 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 no ¿Cómo está Bray? No No ¿Cómo era el mensaje Que tenía que haber llevado Bray? La palabra La salvación La salvación Si él se hubiera ocupado Todo ese tiempo Y era que tapar a ti Tapar a esto Tapar a aquello Ojo, chicos Está muy bien Que juguemos Que nos pongamos en una actividad Pero no digamos que eso Solo eso es predicar el evangelio Lo traje Eso Vacío Vacío Seco Seco Es vacío Seco Un aplauso para la playa Que nos pongamos en una actividad 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 Que nos pongamos en una actividad